Muy buenas gente, aquí con un nuevo aviso para el canal. En este caso para anunciar demasiadas cosas importantes y en especial la posible eliminación del canal. Por lo cual empecemos. Tranquilos que no tengo strikes de nada, sino que decidí impugnar una reclamación por derechos de autor, la cual si falla podrían borrarme el canal. Por lo cual el canal podría desaparecer antes del 14 de noviembre o sea de aquí hasta el 14 de noviembre esto está en riesgo. Sin embargo si llegara a pasar, que ojalá que no sea así, todos los vídeos del canal serán pasados al canal secundario, por lo cual si mi canal desaparece ya saben donde seguirán todas las secciones y vídeos del canal. Mi canal secundario pueden encontrarlo en la descripción de este vídeo o simplemente buscando Bellita Red en Youtube. Aún así no todo son cosas negativas en este aviso. Pues estoy preparando varios vídeos, muchos están ya terminados, otros apenas voy a empezarlos por lo cual les mostraré las miniaturas de los vídeos que subiré a lo largo de este mes, eso si no hay fechas en concreto y algunos podrían pasarse para noviembre e incluso diciembre de este año. Otra cosa las miniaturas podrían estar sujetas a cambios por lo cual al subir los vídeos puede que sean distintas a lo que estoy mostrando. Y bueno gente hasta aquí este aviso. Nos vemos gente. Hasta la próxima.